La comunicación no verbal puede delatarnos contradiciendo nuestras palabras. O como se dice comúnmente, se coge antes a un mentiroso que a un cojón. Claro que sí, guapi. Uno de los gestos que pueden delatar una mentira es cuando nos tocamos en exceso el cabello y el rostro. Sobre todo esta zona de aquí. Nariz, comisura y lo peor, taparse la boca. Otra parte del cuerpo que puede delatar la mentira es la mirada. Y aquí se dan dos situaciones. La primera, cuando la mentira está preparada, la mirada está fija, concentrándonos en no perder el hilo de la mentira que hemos preparado. Y dos, cuando nos pillan infraganti y buscamos como locos la respuesta a esa pregunta que no nos esperábamos. Cuidado también con todos los movimientos en retroceso, sea de tronco o de piernas. Los mentirosos profesionales tienen una sincronía perfecta entre las expresiones faciales y lo que van a decir. Por ejemplo, si le dan un regalo... ¡Gracias! ¡Qué bonito! Pero los mentirosos aficionados harían... ¡Qué bonito! Pero antes de juzgar, si es mentira o es verdad, pensad que estas situaciones también se pueden dar en un momento de nerviosismo o tensión. Así que... ¡Nos hablemos nunca!